En este vídeo tengo que hacer tres cosas. La primera, daros la última hora de Daniel Sancho y esa nueva petición urgente a su madre, Silvia Bronchalo. Y bueno, dicen que puedo ir encaminada a una lamentable situación desde mi punto de vista, 22 de octubre de 2024. La segunda cosa, tengo que, bueno, agradecer a una persona, que os voy a mostrar ahora en pantalla, algo que ha sucedido. Y después os voy a dejar cositas que han sucedido estos dos, tres últimos días. Ya sabéis a qué tipo de vídeos me refiero, sé que os gustan. Así que bueno, estas son las tres partes de las que va a formar este vídeo. Vamos a comenzar, antes de nada, ya sabéis que el botón de like es importante, compartirlo también y gracias comunidad por estar ahí día tras día. Vamos a comenzar con esta petición urgente a Daniel Sancho y ahora os digo lo que tengo que agradecer y a qué persona. Pero es que esto, es que este artículo de verdad, ya os repito, 22 de octubre de 2024, de última hora. Daniel Sancho en Suratani peticiona a Silvia Bronchalo y un proyecto ambicioso. El cocinero español, ya sé qué vais a decir lo de cocinero en los comentarios, pero el titular dice El cocinero español cumple condena en Tailandia tras asesinar a Edwin Arrieta. Daniel Sancho fue condenado, esto no lo voy a volver a repetir, ya sabemos que fue condenado a pena de muerte, conmutada a la cadena perpetua y esto nunca lo dicen, siempre dicen cadena perpetua. Pero bueno, el caso es que dice que el hijo de Rolfo Sancho y Silvia Bronchalo cumple condena en la prisión tailandesa de Suratani a la espera de que su defensa presente los recursos correspondientes. Mientras eso ocurre, el cocinero español intenta hacer su vida en la cárcel más fácil. Para lograrlo, Daniel Sancho ha realizado una nueva petición a Silvia Bronchalo. En este caso, a su madre le ha pedido, el chef le ha trasladado su intención de seguir acumulando libros, pero es que ahora veréis cómo lo enlaza el artículo, libros para amenizar las horas en la prisión de Suratani. La lectura es una de sus grandes aliadas en su cadena perpetua en Tailandia y espera renovar su biblioteca, pero claro, dicen que los libros probablemente le sirvan para tener referencias literarias para el lamentable y malvado, y así lo pienso, malvado y lamentable proyecto de Daniel Sancho de escribir sus memorias, que esto ya lo hemos comentado. Pero en este artículo dicen que esta iniciativa no responde únicamente a la necesidad de ocupar las horas y distraer su mente de la cárcel, sino que esconde un objetivo claro. Según expone la razón, la intención del cocinero español es la de publicar el libro y posteriormente vender los derechos a alguna productora que apueste por convertir su historia en una serie o incluso en una película. O sea que Daniel, el plan que tiene es, según la razón, hacer estas memorias para lucrarse de haber asesinado cruelmente un ser humano. Increíble. Yo no sé quién va a comprar esto, alguien lo va a comprar, no lo dudéis, alguna productora lo va a hacer, pero yo no sé, deberían de llover las críticas inmediatas. Dice, de esta forma podría seguir costeándose su defensa. Recordemos que su padre, Rodolfo Sancho, llegó a un acuerdo con HBO. Bueno, y aquí dice que el deporte es otro aliado, que ya recordaréis que pidió pues guantes, espinilleras, protectores bucales. Petición urgente a su madre, libros para poder leer, para poder escribir sus memorias y posteriormente venderlas a una productora. Esto es fascinante. Bueno, aquí van más allá. Aquí en este otro artículo, que no lo voy a comentar entero, pero aquí incluso dicen que a ver si es posible que se realice esta petición de Danielito porque la relación, dicen que entre Daniel Sancho y Silvia Bronchalo, pues no es muy buena. Veremos a ver qué sucede. Voy a dar las gracias a una persona y ahora os voy a dejar con algo que ha sucedido estos dos, tres últimos días, que sé que os gusta recordar, algunas personas no lo habréis visto y otras lo refrescáis. Y es que tengo que dar las gracias a mi compañero Triun Arts, lo he hecho en Twitter, podéis pasar por allí, porque, como sabéis, ha sacado un libro del caso Sancho, libro a la venta, Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la verdad. Está disponible en Amazon, el enlace lo tenéis tanto en su canal como en mi Twitter, lo podéis ir a buscar. También os lo pondré en la caja de comentarios seguramente. Y el caso es que le quiero dar las gracias porque, bueno, me ha nombrado en ese libro y es de agradecer a uno de los mejores youtubers en True Crime que ha escrito un libro del caso Sancho con todos los dosieres, declaraciones, con todo lo del caso Sancho. Hombre, pues que tenga el detalle de nombrarte en ese vídeo, darte las gracias en ese libro, perdón, pues es de agradecer también. Así que, desde aquí, muchas gracias Triun por nombrarme en el libro y aunque sea de gracias hablando, claro, entre otros compañeros, por supuesto. Y repito, pasaros por su canal que también está lo de Amazon, el enlace de Amazon. Mientras, os dejo con esto. Esto que vamos a comentar juntos me parece bastante fuerte, es un audio filtrado. Estamos a 20 de octubre de 2024 y ya os digo que es bastante fuerte porque es un audio filtrado de los portavoces representantes de la familia Sancho. Y oye, a mí si me preguntáis, se ve un poquito cómo quieren tratar a los periodistas. Esto ya lo vimos en su momento con otro periodista, pero es que ahora lo vamos a escuchar de la propia voz de uno de los representantes de Daniel Sancho y bueno, a uno le hace pensar y decir, tal vez periodistas como Álvaro López Serrano, otros que están por los programas de televisión blanqueando a Daniel Sancho, han recibido este tipo de mensajes y ¿qué se esconde detrás? Vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar a la periodista que ha recibido este audio y me gustaría conocer vuestra opinión en la caja de comentarios. Si os gusta ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción que es gratuito. Gracias comunidad por el apoyo diario y comenzamos. Todo esto ha sucedido y se lo han enviado a la periodista Joana Morillas. Tiene canal de YouTube, por si acaso queréis pasaros por allí a echar un vistazo, os lo pongo así para que se vea. Joana Morillas, ¿vale? Se pronuncia Joana, pero bueno, las personas que no son de España, pues así se escribe en YouTube por si queréis echar un vistazo a su canal. Y le voy a dar al play. Vamos a escuchar a Chipirrás y cómo intenta frenar una noticia de esta periodista, la cual luego se confirma, pero intenta frenarla, digamos, con unas prácticas curiosas, por poner un adjetivo curioso. Doy al play. Escuchate ahora, un momento, ¿eh? Cuando te digamos que te damos antes... Ojo. Joana, a mí me da igual que esté para imprimir. Es que yo te dije el otro día que si... Joana, como yo, ya lo siento, de verdad. Y ya tendrás noticias, por supuesto. Porque no se puede difamar de esta manera. Joana, no se puede decir que Rodolfo Sancho y Sidián Luchado tienen una mala relación por nada de lo que yo te haya podido decir a ti o que Carmen te haya podido comentar. Periodista Joana Morillas quiere lanzar la noticia en su día de que Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tienen una mala relación y le mando un audio para que frene la noticia porque es una difamación y porque es mentira. Hombre, por favor. Y entonces, ¿qué hemos visto después? Pero es que esto continúa. Ni por el tema de la representación ni por otro tema. Es que no puede ser, Joana. Es que eso no puede salir así. Es que hasta ahí hemos llegado ya. Lo siento mucho, ¿eh? Un momento. Joana, a mí me da igual que esté para imprimir. Es que yo te dije el otro día que si yo hablo contigo es para decirte las cosas de récord. No para que tú las publiques. Porque te lo dije bien claro. No publiques nada hasta que yo te diga o Carmen que te damos una entrevista, Joana. No publiques nada hasta que Carmen o yo te demos una entrevista. Es que esto es fuerte, ¿no? Poniendo en ese artículo cosas que son falsas. Y como esto se publica yo a una mañana impreso y no lo recibes de la web, vamos a tener un problema. Y te lo digo a nivel judicial, Joana. Y espero que lo quites y lo recibes, por favor, porque te lo dije. No pongas nada que no sea cuando te digamos que te damos una entrevista. ¿Vale? Entonces espero que lo recibes, por favor. Si está para imprimir, que lo sustituya por otra cosa. Como salga esto adelante, tenemos un problema. O sea. Vale. Vais a ver lo que se viene ahora, pero os lo voy a poner completo para que lo escuchéis del tirón y que no haya dudas por mis cortes y que cada uno saque sus conclusiones. Pero vamos, decir a una periodista, no saques esto hasta que nosotros te digamos, porque si no vas a tener problemas, a mí me parece, oye, bastante fuerte este audio. Y además, información que luego se mostró que era cierta la mala relación entre Rodolfo Sánchez y Sira Bronchalo. Escuchad el audio del tirón. Buen día, que sí. Joana. Voy. Ya lo siento, de verdad. Y ya tendrás noticias, por supuesto. Porque no se puede difamar de esta manera. Joana, no se puede decir que Rodolfo Sánchez y Sira Bronchalo tienen una mala relación por nada de lo que yo te haya podido decir a ti o que Carmen te haya podido comentar. Ni por el tema de la representación, ni por otro tema. Es que no puede ser, Joana. Es que eso no puede salir así. Es que hasta ahí hemos llegado ya, lo siento mucho. Un momento. Joana, a mí me da igual que este para imprimir. Es que yo te dije el otro día que si yo hablo contigo es para decirte las cosas off the record, no para que tú las publiques, porque te lo dije bien claro. No publiques nada hasta que yo te diga, o Carmen, que te damos una entrevista, Joana. Estás poniendo en ese artículo cosas que son falsas. Y como esto se publica yo a una mañana impreso y no lo recibes de la web, vamos a tener un problema. Y te lo digo a nivel judicial, Joana. Y espero que lo quites y lo recibes, por favor, porque te lo dije. No pongas nada que no sea cuando te digamos que te damos una entrevista. Entonces espero que lo recibes, por favor, si está para imprimir, que lo sustituya por otra cosa. Como salga esto adelante, tenemos un problema. Como salga esto adelante, tenemos un problema. O sea, aquí uno puede llegar a entender, si vosotros lo mismo me equivoco, que los portavoces de Daniel Sancho están mandando un audio a una periodista que quiere dar una información, la cual es la mala relación entre Rodolfo Sancho y Silvio Blanchara, que luego se demostró ser cierta la información de Joana Morillas, y le está diciendo, si esto sale adelante y si esto se publica, vamos a tener un problema. Un problema legal, ¿no? Pero vamos a tener un problema. A mí esto me parece, no sé. Claro, uno se pone a pensar, y ya veréis ahora, cuando dé al play, lo que se viene, lo que va a contar Joana, porque claro, todo esto es muy fuerte, porque ahora esto es una llamada que nos cuenta con Carmen Barfagón, en la que introduce este audio de Chipirra, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿cuántos audios de estos han recibido los periodistas que han tratado el caso de Daniel Sancho en este país? Yo me lo pregunto, la verdad. Atención. Bueno, él me dice todo esto, él quiere que a las 10 de la noche se quite un artículo, es una información que yo tengo, una información que el diario también la tiene, y vamos adelante. En ese momento ya negar que Rodolfo y Silvia no se llevan bien es absurdo. Entonces, volviendo a Carmen, yo le digo, él me dijo que no le contactara más. Y me dice, ¿y a Marcos? ¿Por qué no has contactado a Marcos? Claro, yo ya no entendía nada y le digo, bueno, es que los portavoces sois vosotros. Marcos es un abogado. Y ella me dice, pues, yo le dije, pero además es que lo tienes tú. Me dice, es que no me has llamado. Digo, es que te he llamado muchas veces y no me coges el teléfono, pero lo tienes por WhatsApp, culpa tuya si no me has contestado. Y entonces me dice, Joana, yo te tenía por una buena profesional, pero ahora veo que no, publicas lo que te da la gana. Yo te tenía por... es que a mí esto me parece demencial. Yo te tenía por una buena profesional, pero publicas lo que te da la gana, que resulta que el publicas lo que te da la gana es una información correcta que dio Joana Morillas, entre otras, ¿no? Pero esta en concreto que estamos hablando es una información correcta, pero Carmen Balfagón le dice, te tenía por buena profesional, pero publicas lo que te da la gana. Entonces, claro, uno piensa, para Carmen Balfagón, ser un buen profesional en el periodismo es publicar lo que ella quiere, porque esto ya lo vimos, ya lo explicó otro periodista aquí en YouTube, Albert Domenech, lo que sucedió con Carmen Balfagón. Esto me parece muy fuerte. Es que estoy deseándoles vuestros comentarios. Vamos a seguir porque se vienen más cosas, ¿eh? Ah, y claro, te pide, pide a los periodistas contrastar la información que les llega correcta. Se ha demostrado que es correcta, pero luego no les coge el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Que no publiquen una información que tienen porque no han hablado con ellos, pero a la vez no les cogen el teléfono. Y así no se puede trabajar. Claro, yo me quedo diciendo, pues anda, Carmen, que estás tú, para valorar la profesionalidad de nadie con lo que habéis hecho en Tailandia, que todos lo sabemos, lo que han hecho en Tailandia. Claro, como ella estaba muy alterada, estaba, yo creo que ella lo veía, lo ve todo en este momento, que es un sinsentido ya, que ellos no pueden hacer nada por Daniel. Saben perfectamente que el recurso es, en fin, tirarlo más a los leones, por el motivo que ya os he explicado, y ella estaba fuera de él. Bueno, aquí tienes razón, Joana, porque es que todos, todos los expertos, es que ayer comentamos un vídeo de David Jiménez, ya sabéis que es exdirector del mundo, corresponsal de guerra, muchos años en Asia, en Tailandia, etc. Y él dijo, es que están corriendo el riesgo, no es literal, pero venía a decir, están corriendo el riesgo de que le suban la pena. Se la han conmutado a la cadena perpetua y corren el riesgo de que se lo suban a pena de muerte. Oye, que también les puede salir bien. Sí, les puede salir bien. Complicado, complicado. Entonces... Y claro, encima, ella todavía ataca a mi profesionalidad. Bueno, la verdad es que... Un momento, que ahora sigo. María, es que en internet, si escribes en mayúsculas, significa que estás chillando. Entonces, si estás... Buen avanzo. Todos los ambientes en la vida tienen unas normas. No, me dijo esto. La verdad es que... Bueno, ella estaba muy nerviosa. Me dijo esto. Y como ya no me podía desmentir y no tenía explicación, me dice, ya no quiero hablar más. Y cuelga el teléfono. Claro, yo le dije, haz lo que quieras, desmiéntelo. Pero quien va a quedar mal eres tú. Porque yo sacaré el mensaje de voz donde yo te pregunto esto. Y puedo sacar también la lista de llamadas. Donde yo te he llamado y tú no has cogido. Y ella me dice, pues ahora voy a mirar las llamadas. Y todo eran excusas que llamar a Chipirras. Te he explicado que yo no lo puedo llamar. Porque Chipirras enfada mucho el... Perdón que corte, pero es que el Carmen le está diciendo que no publique algo porque no la ha llamado. Cuando sí la ha llamado. Pero aparte es que esto hay que recalcarlo. Se ha demostrado que la información que plasmó Joana Morillas era cierta. Sí, una información cierta que Carmen Balfagón, Ramón Chipirras, saben en ese momento que es cierta, pretenden frenarla. Interpreta que de ese artículo donde se dice que no está bien Rodolfo y Silvia, como que se puede interpretar que lo ha dicho él. Cuando no es así, el artículo está ahí. Se puede leer. Y Marcos no es el portavoz. Yo no puedo molestar a Marcos con nada de esto. Yo le puedo llamar ahora con el tema del recurso, ¿no? Pues para preguntarle, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a retomar? Yo tengo esta idea. Ella estaba enfadadísima. ¿Y qué hace ella? Y aquí lo que hacemos lo ve todo el mundo. Entonces yo veo en la revista Lecturas que pone exclusiva. Novedades en el caso de Daniel Sancho, que pone ellos, ¿no? Hemos sabido que el recurso no se ha presentado. Y yo digo, ostras, el día del directo dije, oye, que esto es una exclusiva porque yo me olí que alguien haría esta trapacería de llamarla a ella y ponerse la exclusiva como propia. Entonces yo le puse un tuit a Lecturas y les venía a decir que de exclusiva nada. Porque si yo no digo eso en mi vida... Esto también son los entresijos del periodismo, pero es curioso también, ¿no? Que tiene una exclusiva, Yona Morillas. Se la levantan en lecturas. Como hemos comentado aquí, muchos artículos de lecturas referentes al caso de Daniel Sancho. Y resulta que es porque han hecho una llamada a Carmen Balfagón. O sea, es como todo muy enrevesado, ¿no? O sea, los periodistas que te bailan el agua sí haces por darles las exclusivas que previamente han dado otros, pero para quitarle difusión a esos periodistas que no están en tu línea o que no quieres que tengan repercusión. Seguimos. Ellos ni se enteran. Como es ya la segunda o tercera vez que me lo hacen, a mí la verdad es que me salió del alma ponerles ese tuit. Ellos se callaron y no dijeron nada. O sea, si yo no doy esa exclusiva del recurso, ni se enteran. Por ejemplo, Triumph el otro día lo dio en el directo del mediodía, en el directo de la noche, lo comentó. Pero bueno, lectura, se ve que les gusta robar la información y le dan la vuelta para que parezca una exclusiva. Cuando la exclusiva es mía, de este canal. Bueno, y ella dio las explicaciones. Allí iré porque ella lo que explica es que les faltan unos documentos por traducir y que piden el aplazamiento. Entonces, yo hoy sé de aquellos nueve chicos y tal que apelaron y las cadenas perpetuas se convirtieron en pena de muerte. Entonces, me decía, bueno, tiene que ser que haya un error muy garrafal en el juicio y que tú seas capaz. Pues, claro, tienes que argumentarlo. Entonces, si argumentaras un delito o una equivocación garrafal, algo que no ha sido así, pues, claro, imaginaos esos recursos como son. Esos recursos de hacer son carísimos, carísimos porque, claro, tienes que estudiarlo todo y si encuentras algo, plasmarlo y que el juez lo vea y lo entienda. Sí, carísimos, pero bueno, como reciben dinero de HBO, ¿no? Pues todo se puede pagar. Esto que dice Joana de buscar fallos en las sentencias, etcétera, luego por la noche os voy a poner un vídeo, vamos a comentar un vídeo que están viendo última hora. También os pondré alguna noticia de refresco, como hacemos siempre, pero hablan de ciertas cosas de la sentencia de Daniel Sancho en un programa de televisión que es lo que van a intentar vender los programas que todavía hablen del tema, porque parece ser que desde que ha salido lo del dinero en cuentas bancarias y ciertas cosas, pues quieren silenciar el tema, un tema que, oye, le sigue generando público, pero debe ser que los audios de Chipirás y Carmen Barzagón, pues, son efectivos, no lo sé. Yo me rijo por este audio. Luego por la noche os voy a poner un vídeo que os va a llamar poderosamente la atención de lo que se intenta vender. Tuyupa, en su canal de YouTube, ha vuelto a entrevistar a un policía Thai, que ya sabéis que estuvo en la investigación del caso de Daniel Sancho por el horrendo crimen sobre Edwin Arrieta, el cual ha sido condenado a pena de muerte conmutada en la cadena perpetua, y en una parte del directo, que es la que quiero comentar con todos vosotros, es cuando le manda un claro mensaje a Rodolfo Sancho y al equipo legal a defensa de Daniel Sancho. Vamos a comentar una pequeña parte del directo, después pasaros por el canal de Tuyupa. Tuyupa, os lo voy a poner ya en pantalla para que veáis cómo se llama su canal. Tuyupa, yo creo que todos lo conocéis. Y miradlo completo porque está muy interesante. Tuyupa habla en tailandés, y aquí estáis, veis los subtítulos, pero ha traducido la voz del policía que estáis viendo en pantalla. Esto es un mensaje claro a Rodolfo Sancho y a la defensa. De hecho, la pregunta ya la veis. ¿Es posible que en dos años pueda volver a España? Daniel Sancho. Ahora vamos a escuchar la respuesta del policía y más cosas. Si te gusta el vídeo, ya sabes que hay un botón de like, otro de suscripción, que es totalmente gratuito. Y muchas gracias, comunidad, por el apoyo diario. Os mando un beso enorme. Comenzamos, doy al play. ¿Es posible que en dos años pueda volver a España? La palabra regresar quería decir, si su condena es pena de muerte, si volviera a España tendría que cumplir, punto su condena para continuarla. Sí, así es. Pero no regresaría libre, y en menos de dos años es imposible. Yo no sé si es que le han vendido la moto o el que ha pasado con Rodolfo Sancho, esa prepotencia, esa altidez. Pero hombre, decir en el documental que su hijo va a volver en dos años aquí a España, seguir cumpliendo la condena, es que es un chiste. Yo no sé si él realmente se lo cree, si le han engañado, no tengo ni idea. Pero aquí estáis escuchando a un policía tailandés diciendo que eso es imposible. Ahora Tuyupa le pregunta, ¿usted cree que la apelación cambiará algo la sentencia? Pregunta muy buena. Escuchamos. Ahora las pruebas han finalizado, los hechos han terminado, así que el tribunal considerara los hechos. La decisión del tribunal, ¿cuál sería la decisión del tribunal y punto? Pero, principalmente, si los hechos siguen así, y el acusado sigue en su línea, en la mayoría de las veces la sentencia punto no cambiará nada. Contundente, en la mayoría de las, bueno pone no cambiaría, pero yo creo que se refiere que en la mayoría de los casos no cambia nada. Y también es lógico pensar esto, porque si esto, hay unas pruebas encima de la mesa, se ha juzgado con esas pruebas, se ha llegado a una conclusión, a una sentencia con esas pruebas, ¿cómo va a cambiar la sentencia? Además sabemos que en la siguiente instancia son los mismos jueces que han emitido esa sentencia. Pero la mayoría de las veces no. Seguimos. Ojo ahora, ¿eh? El día que entró usted en el bungalow, el día que usted y su equipo fueron allí, al escenario del crimen, en ese momento, Daniel, él estaba sorprendido por lo que pasó. Lo que yo vi, bueno, ahora va a hablar el policía, Daniel estaba sorprendido por lo que pasó. Lo que yo vi, él no estaba ni asustado, ni sorprendido. Más bien estaba triste. En algún momento estaba llorando. Era como que tenía remordimientos. Dijo que no debió haberlo hecho. ¿Cómo puede suceder eso? Pero el shock no estaba. Pero sí estaba triste. No estaba en shock. Danielito no estaba, estaba triste. Porque han pillado a Danielito. Claro, a lo mejor está acostumbrado a que siempre, a librarse siempre de las cosas. Y ahora le han pillado. Ojo ahora. Nadie quería que esto sucediese. Porque todo el mundo conoce el sistema. Nuestro sistema judicial de Tailandia. Se ajusta la ley en su marco legal. Bueno, aquí, os lo voy a adelantar porque dice que la prensa mundial, luego pregunta si los extranjeros se comportan. Dice, bueno, que los extranjeros en Tailandia se comportan bien en su marco legal. Es que quiero ir aquí. Vale. Porque dice, esto es fuerte, ¿eh? Porque finalmente él confesó que las herramientas que compró tenía la intención de matar a Edwin. Que es que esto lo tenemos nosotros en vídeo. Y yo no sé por qué se empeñan en negar que Daniel dijo esto en su declaración. Y en el vídeo que vimos todos. Así que quiero que lo escuchéis del propio policía. Me parece interesante porque es algo que hemos comentado muchas veces. Que Daniel dijo esto. Dijo, he comprado las herramientas para asesinar a Edwin Arrieta. Aunque finalmente no las usé y las usé para descuartizarle. Entonces, aquí fue. Sí, así es. Entonces, él me dijo que le mató en otro hotel que él alquiló cerca de Playa Salat. Aquella mañana Daniel me llevó a ese hotel y él admitió lo de las herramientas que las compró. Así que esa mañana él aceptó que las herramientas que las compró eran para uso normal. Dijo él que eran para uso normal. Al principio, él dijo que no había utilizado esas herramientas para asesinar a Edwin Arrieta. Y sí, dijo que las compró para un uso normal. Pero ahora viene... ...para un uso normal. Es que él no negó haber matado. Pero dijo que sí compró las herramientas. Pero no planeaba matarle. Dijo que le mató, pero no lo había planeado. Solo actuó con rabia. Por eso él dijo que no fue premeditado. Entonces, cuando él admitió y confesó que las compró para asesinar, pregunta Tuyupa. Sí, cuando él empezó a confesar, nosotros a continuación teníamos las evidencias. Cuando le mostrábamos las pruebas, Tunto, él poco a poco empezó a confesar. Él siguió confesando. Fue como si al principio, él no lo admitía. Sí, empezó con 20%, luego subir a 30%, 40%, 50%, fue paso a paso. Finalmente, él confesó que las herramientas que compró porque él tenía intención de matar a Edwin. Esto es clave para la premeditación. Al principio, Danielito dijo que él no compró las herramientas para matar a Edwin, pero según fue confesando, y es el clip que es que lo hemos visto aquí en el canal y lo hemos comentado mucho, finalmente él confesó que las herramientas que compró era porque tenía la intención de matar a Edwin. Pero su intención de matar, pero algunas de ellas eran para encubrir sus delitos, como por ejemplo bolsas de basura para envolver y empaquetar los trozos que descuartizó. Sí, él colocó las partes diseccionadas en las bolsas para tirarlas. Entonces las bolsas no las consideramos material para asesinar. Así que consideramos que un cuchillo sí era para matar. Sí, la sierra la utilizó después de asesinar. Por lo tanto, hay que entender que cuando Daniel confesó, él no confesó en todo al principio. Sí, él confesó muy poco a poco. Él confesaba progresivamente. Una vez que estaba acorralado por las pruebas, To'o empezó a confesar poco a poco, hasta que finalmente él aceptó y admitió que realmente sí compró esas herramientas, con intención de matarle y también tonto para encubrir sus crímenes. Así que cuando él confesó, él estaba con los investigadores, que son mis subordinados, y ellos hicieron un informe. Entonces hay que observar, en las preguntas que me hicieron que, ¿cuándo fue confesado conmigo y cómo fue? Aquí está hablando de, porque ya sabéis que en el documental de HBO, este policía está bastante enfadado con la manipulación en el caso de Daniel Sancho de HBO. Y bueno, digamos que le ha sentado mal las preguntas que le han hecho y cómo lo colocaron, dando la impresión como que no lo habían hecho bien. Dice, porque en ese momento no hicieron todavía un sumario. Respeto al interrogatorio, no lo redactamos, hasta que no tengamos la síntesis. Pero seguimos tomando notas mientras, le mostrando las pruebas con él. Lo que habló con usted no está en el sumario. No redactamos porque mis subordinados, punto, no redactan hasta que no completemos la información de los hechos. Porque a veces él solo admitió una pequeña parte. Después de dos horas, él confesó un poquito más. Resumamos. Resumamos los hechos que sospechábamos. Después hicimos el informe. Sí, el informe lo hacemos siempre, pero lo que punto redactamos es el interrogatorio, punto con preguntas y sus respuestas. Pero por qué Daniel dijo en el sumario, esto es un punto problemático. Dijo, ¿por qué en el sumario, por qué escribieron que Daniel confesó que compró las herramientas para asesinar? Pero cuando preguntaron a usted, ¿y usted dijo que no confesó en HBO? Dice que han mezclado distintos momentos de tiempo. Manipulación de HBO Max. Quiero decir, la palabra confesión, él sí confesó que realmente le mató. En cuanto al asunto de los detalles del asesinato, él confesó progresivamente. Él admitió que le mató. La confesión de Daniel, él admitió que realmente le mató. Eso es lo principal, es eso. Pero los detalles, los detalles de cómo le mató, cómo compró. Las herramientas, él confesó poquito a poco. Confesó paso a paso. No quiero decir que al verme él tuviese que punto confesar así como así. Al principio él dijo que no le mató, pero después dijo que sí que le mató. Después empezó a decir los detalles del asesinato. Cuando él nos dijo que sí que le maté, nosotros consideramos que ya confesó. Claro, si él confiesa ya, pasaros por el canal de Tuyupa. Echarle un vistazo a la entrevista completa. Yo aquí he querido comentar ese mensaje urgente a Rodolfo Sancho y a la defensa. Oye, en dos años no vuelves a España. Quítatelo de la cabeza. Y bueno, lo que habéis escuchado aquí. Hay muchas más cosas interesantes en el canal de Tuyupa. Pasaros por allí. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.